Es el Jiu, es el Jiu Es el Jiu Venga Jiu Venga, vamos, vamos, vamos Venga Dani, vamos, vamos, vamos Vamos, que ya está ahí Venga, que ya está ahí al final Venga por su voz, venga Venga, que ya está ahí al final la rampa Venga Venga Soler, vamos Venga, ánimo Venga Colombia Venga Carlos Venga Venga arriba, venga arriba Venga ahí Venga, va, va, va Venga, venga Venga, venga Hostia, cómo va, madre de Dios Venga, que ya está ahí al final Venga, que ya queda poco Venga, vamos Venga, ya está ahí al final Venga, 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 ánimo Venga, ya está ahí al final Venga, ya está ahí al final Venga, ánimo Venga, ánimo Venga, ánimo Venga, ánimo Venga, posto gol Venga, Diego, venga Venga, la meta por delante Venga, ánimo Venga, ya está ahí Venga, un saludo Venga, ánimo Venga, ánimo Venga, ánimo Venga, venga, se va a caer, se va a caer Venga, venga, se va a caer, 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 se va a caer ¡Venga! ¡Venga, Euskadi! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya estás ahí al final! ¡Venga! 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 ¡Que ya está ahí al final! ¡Venga! 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 Este no existe.